Muy buenas tardes, grupo de voceo. Lindo viernes para todos. Sexto turno en el gimnasio de los guerreros. Y tenemos en el sexto turno a todas las guerreras. La tenemos a Daniela, la tenemos a Valentina y la tenemos a la joven Julieta. Que Dios los bendiga a todos, señores. Lindo martes.